Mendoza, ¿cómo te llamas? Pasqual Mendoza Álvarez y amenazo con tragarme un pollito ¿Un pollito? ¿Nos vas a invitar a este hombre? Sí, a Chalo A ver Chalo, ¿qué te van a invitar? El Chalo saltó para sacar para la calma Ya dejaré al pinche norte Santana, California 20, 30 para acá El burro Ahora después Antes vendíamos agua Bien ¿No quieres mandar más saludos a todo el mundo? A todo México Un saludo Un saludo Un saludo para Queen Ahorita lo grabamos ¿Y tú a quien manda saludos? Un saludo para Queen que anda con tanto sus votitos para poder sobrevivir y aquí está el tequila y mira vamos a echarle porque anda bien crudo y total para que se vea para que se vea que aquí si se consume el agave hay agave y vamos a tomar hasta que el cuerpo aguante sin darlas y sin darlas Andale Andate pateando moto Oye Ahora pues A ver Saludos a toda la gente que va a ver este video Mándale saludos a Cotino A Cotino Mándale un saludo Mándame un guajón de Hacienda Mándame uno de Hacienda de Hacienda de Hacienda En gana porque anda quebrada Andamos fundando cartón así que le acabó Le acabó ya da una flaca Le acabó ya da una flaca las fibras, los comían cuingas bien flacos